¿Y por qué cree usted que el ayuntamiento es tan rígido, no habiendo contaminación y no parece que la haya en un futuro? ¿Por qué cree que es tan rígido? ¿Todo esto responde a lo que dice Europa o responde más a un capricho de la alcalde y su corporación que quieren dibujar una ciudad diferente a la que tenemos? Bueno, como decíamos en el Corje de Marianistas cuando yo tenía 9 años, cuando veíamos un compañero que hacía una cosa rara, se le han dado una pedrada. Pues esto es igual. ¿Tiene una pedrada? Es que no hay explicación del tráfico en San Sebastián, no tiene explicación razonable por ningún lado. Es que es verdaderamente un sinsentido y han convertido una ciudad agradable en una ciudad absolutamente desagradable, incómoda e incluso inhóspita. Quizás detrás de todo eso hay dos cuestiones. Una, el ofrecer un parque temático tipo Pulao, Masái y Dentenia, a los que están en el resto de la conurbación hipozcuana o vasca, como dice algún gran jefe político, o la industria que se ha modificado, de la que conocimos, ahora la industria turística y del ocio. Y aquí hay que vender lo que sea. Y entonces, bueno, yo creo que se hace de mala manera. Se hace de mala manera y, de nuevo, desconocidamente no entendemos las medidas contradictorias como se colapsa la ciudad. La falta de rigor. Y parece que no hay nadie en el ayuntamiento dirigiendo este tema, porque en cada sitio se hace una cosa absurda. Y si no te colapsan por un lado, te colapsan por el otro, no van a la relación. Parece que nadie se entera de lo que hace el vecino. Yo decía también toda la administración pública, y al final la ciudad está absolutamente patas arriba. Y lleva patas arriba, no un año, dos años. Lleva un montón de años. Porque realmente la paciencia del Donostiara, del Donostiara, Donostiara, pues ya, desde luego es para ir derecho a la gloria eterna. Ahora vamos a ir a la gloria eterna, pero bueno, de desesperación.